... ...una gran ocasión a la que nos convoca... ...por supuesto la Cruz de Caravaca en año jubilar... ...pero a través del arte... ...y a través de la creación artística de Francisco Salcillo y su escuela... ...ese tiene que ser el objetivo... ...que consigamos que este año sea un impulso definitivo... ...a que ese jubileo permanente y perpetuo... ...que nos declaró San Juan Pablo II... ...realmente podamos aprovecharlo como un proyecto... ...no sólo de la magnífica ciudad de Caravaca... ...sino estratégico, turístico, cultural... ...y de espiritualidad para la región del mundo. ¡Gracias! ...